Y seguimos conociendo rincones bonitos de esta ciudad... ...nos dirigimos a la Alameda Apodaca... ...un lugar ideal para disfrutar de un largo paseo... ...por sus calles empedradas... ...sus jardines llenos de frondosos árboles... ...siempre con la Compañía del Mar... ...del que podemos disfrutar... ...con sólo mirar por sus amplios balcones. Prácticamente al final de este paseo... ...nos encontramos ante la Iglesia del Carmen... ...su fachada principal... ...es una de las más características del barroco dieciochesco gaditano. Este templo tiene una gran importancia... ...ya que aquí se celebró el 19 de marzo de 1812... ...el solemne Tedeum... ...en acción de gracias por la culminación... ...de la Constitución de Cádiz.